¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darle vuelta aquí a la cámara para salir nosotros y poder hacer este podcast en esta mañana. Mire, el día de hoy le traemos un tema que se relaciona con el malecón y con la visita del presidente. No tenemos todavía la agenda oficial, pero bueno, hasta donde sabemos, viene al chinero, bueno, ahí en la zona de los soldados, las obras estas de realidad que se construyeron, viene a inaugurarlas, viene a entregarlas, y supuestamente hay un recorrido por malecón a pie del presidente de la república, Felipe Calderón, y del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Supuestamente van a anunciar esta inversión que ya de alguna forma Juan Tintos lo dio a conocer, de 10 millones de pesos al malecón, para remozarlo totalmente. Bueno, como usted probablemente se dio cuenta en el podcast pasado, anduvimos por allá en Mexicali, en lo que es la entrega de la... o más bien la presentación del módulo itinerante del diputado Elito Pete, y anduvimos por allá en Mexicali, y ahí tuvimos oportunidad de platicar con el doctor Marco Antonio Carrillo Maza, usted sabe, el director de seguridad pública municipal del municipio de Mexicali, y le preguntamos acerca del malecón, acerca del malecón, perdón usted el sudor, le preguntamos que bueno, que iba a pasar, si iba a continuar, si iba a llegar a algún acuerdo, a alguna acción más allá, y mire, pues está un poquito cerca la imagen, porque tuve que acercar la cámara para poder, que el micrófono captara más la voz del doctor, que el ambiente, no la música, pues era un ambiente ahí de fiesta, pero mire, escuche lo que dijo, y ahorita seguimos con el comentario. Doctor, este, San Felipe, seguimos con el asunto del malecón, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ya están trabajando? ¿Qué es bueno? Sí, estamos trabajando, ya has visto que tenemos algunos operativos que se están implementando, y bueno, pues ahí yo creo que sigo, como que se tiene que poner de acuerdo qué va a pasar dentro de San Felipe, ¿no? O sea, ahí las decisiones del sanfelipense, ¿no? Entonces, ahí yo creo que al menos lo que nos corresponde es ponernos a chambear, y es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y para cuándo va, doctor, para que usted tenga contacto? Pues espero que ya, nunca, en dos semanas, a lo mucho, hay un evento el viernes ahí con el presidente municipal, entonces yo creo que yo voy a estar acompañándolo, entonces si no es este viernes, la próxima semana. Pero se va a trabajar con el malecón. Claro, claro, no, no, es un compromiso. Bueno, ahí tiene usted lo que dijo el doctor Carrillo Maza respecto al malecón, y bueno, yo de aquí saco como conclusión de que ahora el balón lo van a poner en la cancha de los sanfelipenses. Sanfelipenses, prestadores de servicios turísticos, sanfelipenses, los que están en el gobierno ahorita ahí en la delegación, sanfelipenses, los comerciantes, y en fin, la sociedad. Es decir, lo dice el doctor Carrillo, lo dice claramente ahí, que bueno, pues ahí se va a ver, se va a hacer una reunión para que de una vez por todas se decida. Mire, yo sé bien que en comentarios anteriores le comentaba yo que a mi juicio no está haciendo un buen papel en la policía municipal, y esa misma tesis, digo, usted puede tener una mejor opinión que la mía, pero yo sostengo que no es el lugar idóneo para el doctor Carrillo. Le he comentado que yo creo que es un hombre bien intencionado, es un hombre preparado, es un hombre de academia, y de academia me refiero yo a catedrático. Él ha sido un destacado catedrático del CETIS, ustedes saben, la universidad, que con un gran prestigio que tiene, y que obviamente pues el personal que tienen ahí es altamente calificado. Entonces, es un hombre inteligente, es un hombre preparado, un hombre educado, y bueno, en ese sentido, pues tal vez le falta algún otro elemento en su personalidad para que pudiera ser un buen director de la policía. Y mire, esto tiene que ver con los operativos estos que se están haciendo, que pues ahí alguien le vende la idea, lo desarrollan ya como gobierno, hay por lo menos tres organizaciones de derechos humanos de estos llamados megaoperativos que están señalando que no son convenientes, que no son apegados a derecho, y que en ese sentido, bueno, pues está haciendo mal el gobierno. Y pese a ello, bueno, pues se insiste, se dice que van a seguir, van a seguir los operativos. Disculpe, estaba viendo yo aquí el cronómetro para no pasarme mucho, para tener, respetar su tiempo de usted. Y bueno, le decía, entonces, que a pesar de lo que se diga, de que organizaciones de derechos humanos digan que están fuera de la ley, que violan los derechos humanos, pues que van a seguir adelante, porque bueno, pues ya no quieren dar a torcer su brazo, o sea, ya no quieren cambiar de postura, no quieren reconocer que se equivocaron, y que les vendieron una mala idea, y que bueno, pues en ese sentido están pagando algunas consecuencias. Entonces, esta es una actitud intransigente, esta es una actitud que dista mucho de la humildad que debiera tener un gobernador así, bueno, pues la regué, rectifico el camino y para adelante. No, pues cuál es el problema, digo, se le aplaudiría más que depursieran esa actitud y que bueno, tuvieran la humildad, y no esta actitud de prepotencia, decir, no, pues aunque todo el mundo diga que estoy mal, yo estoy bien, y aquí solo mis chicharrones truenan, que eso es lo que nos deja lo que ha dicho el alcalde. Bueno, pero mire, entonces le decía yo de San Felipe, se hizo el operativo, se cerró el malecón dos fines de semana, creo, por lo menos dos fines de semana, se cerró la circulación vehicular, viernes, sábado, domingo, y bueno, ya este último ya lo abrieron, ya dejaron el paso. Y es que mire, otra vez insistimos, no se entiende aquí, cuando menos el comandante Edgar Dueñas no entiende que, digo, yo no sé si ya se lo han dicho, o lo debe de saber, digo, pues se supone que fue a una cadena de policía, que la presencia de, o la policía municipal, su trabajo es de presencia, estar presente en los lugares para inhibir el delito. Si en el camino se encuentra con un acto delictivo en flagrancia, bueno, pues no es si quiere actuar, es por ley debe de actuar, porque, bueno, si hay un delito en flagrancia y no actúa la policía, bueno, pues el policía puede tener responsabilidades. Pero su chamba, su tarea, su misión, la concepción misma desde el constituyente es de que la policía preventiva es para prevenir el delito. La persecución ya cae en otro ámbito, en el Ejecutivo Estatal. Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, tampoco aquí se ha querido entender esta situación de que, bueno, pues ahorita se dejan las cosas como están, por el momento, con la ingesta de bebidas alcohólicas, pero si en el camino se topan a alguien consumiendo drogas, que eso no está tolerado, está tolerada, que se tomen una cerveza y un trago de cualquier licor, y bueno, pues no son sancionados administrativamente como lo marca el bando. Pero ya de ahí que hagan necesidades fisiológicas, de ahí que hagan esto. Lo estamos viendo el otro día en la página, ahí que tienen en Facebook, la comandancia de la Policía Preventiva Municipal aquí en San Felipe, y bueno, pues ahí dan cuenta de que han agarrado tantos más cuantos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que están haciendo su chamba, y bueno, pues se les reconoce, ¿no? Rectifican el camino. Pero no se trata de cerrar, impedir el paso, porque pues las cosas tienen que llegar a un equilibrio justo medio. Pero en fin, en este asunto, como usted lo escuchó, que lo dijo el doctor Carrillo Maza, el director de Seguridad Pública Municipal en el municipio de Mexical, importante director de Seguridad Pública aquí en San Felipe, bueno, se va a hacer una reunión, ahora que vengan probablemente el próximo viernes, y pues ya, este, ahí opinarán los que quieran opinar, y van a decir lo que quieran decir, y bueno, pues se va a tener que llegar a un acuerdo y a una solución de este asunto, y nos parece interesante, nos parece bueno, pero también nos anima que dice que pues lo del malecón va a seguir, va a seguir esta intención de ponerle orden ahí al malecón. Y bueno, pues este, hoy vamos a andar ahí reporteando la visita, lo que suceda por aquí en San Felipe, hasta donde sabemos, si vienen para acá, y bueno, pues vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué sucede en esta visita, a ver qué se dice, qué se habla, y con todo gusto le vamos a estar informando a través de crisoldesanfelipe.com Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós. Gracias.